Vale Agarra al Fiki Agarra al verde, yo voy y muero Nati, járame al centro de vuelta Porque yo gasto que van a ir por morado Tomo al Fiki y yo tomo al... Al Chaka y el... No, van por el otro, van por el otro Jara al Chaka, jara al Chaka Cargamos un espacio, tomo al Fiki y yo tomo al Chaka Vamos al centro muchachos, todo al centro Todo centro por favor, todo centro igual que delante Full centro, full centro Pero salvo el mago Full centro, full centro, full centro Cuidado el Grip del de acá, vamos a pusear, ya vamos Vamos a pusear, vamos a pusear, vamos a pusear Full 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 Cuidado el Karma, cuidado el Karma, cuidado el Karma Ya, no le pegué No le pegué, no le pegué Ya, eh, Gandola, eh, ¿se podí jalar hasta el de acá? Crec que estáis muy lejos Se te ha morido, bueno, que onda Llego el Karma, bueno, se lo estaban pegando El Karma lo tiró a mí Ahí viene uno Vamos, chaman, chaman, chaman Me gusteo Se siguen arriba, se siguen arriba Nooo Vamonos, camiémonos de lado muchachos, camiémonos de lado Camiémonos de lado, camiémonos de lado Camiémonos de lado, camiémonos de lado por favor, camiémonos de lado iendo al revo então Shove entrote Estamos traidos Degen égal las ilusiones de Río Camisaje arriba Tengo un DK ahí atrás Tengo un monje tarjeteado No Me vas al DK Tú le cocinan ahi Ya tienen la orden ya Camisaje abajo No, 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 no. Oh, vienen por mi, vienen por mi, vienen por mi. Está murciando. Morado, muchachos. Está murciando. Morado. Mago, sale, Mago, sale. Tienen uno ya campeón, morado. Verde, yo soy el verde, albito. Uno, morado, uno, morado, rápido. Mate a Londrina. Bien, 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 candola, bien, candola. Unamorado, muchachos. Albito es el verde, 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 verde. Gane que tirem de tu bebé. No, no alcanceis. ¿Tiene la incidence? Uno que vaya verde, uno que vaya verde. Tiene la velocidad que vaya verde y uno que vaya verde. ¿Se pongan a morar? Verde, 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 muchachos. Un guarro verde, un guarro verde. Un guarro verde. ¿Hay alguien en verde? Sí, sí, que se muere, que se muere. Ya, ganemos centros, no, por họ, los guarro adentro, los guarro adentro, muchachos. ¡Full adentro! ¡Los guardo! ¡Vamos a limpiar! ¡Guadlo! 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 ¡Full Lock! ¡Full Lock! ¿Qué saben? ¡Le hacen gil en el teatro! ¡Le hacen gil en el teatro! ¡Le hacen gil en el teatro! ¿Cuál es el que tenemos que limpiar ahora? ¿Qué orb tenemos que limpiar? ¿Qué orb hay que resetear mientras tú? ¡El morado! Bueno, vos estás gilando y... ¿Estás preocupado de gilarme? Dale, voy, 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 voy Voy a morado, voy a morado Voy al que cura, voy al que cura A Neke, van a ir por ti, van a ir por ti A Neke, van a ir por ti El que cura, el que cura, el que cura ¿Estás fregué? Espérate, no, todavía no llego, no llego No llego, no llego Hoy no llego Me están tarjetando todo, tengo acuerdo ¡Mago, mago, 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 medio! ¡Me muero! Dale, Neke, a Neke, ahora, ahora Ahora, 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 ahora ¿Qué color? ¿Qué color? Avisa, ¿qué color? Ice Block down Se aviso, se aviso si la teníamos peleado Dicen que venga a buscarse, que me van a matar ¡No, mago, mago, mago! ¡Mago, mago, 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 mago! Yo estoy muriendo Cambio es lock, 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 lock ¿Qué color? ¡Cantan! ¡Que estoy giliendo, que estoy giliendo! ¡Cantan! 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 Miren el mapa, en el segundo ¡Que toco? ¡Cantan! 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 Igual le está gestando, le da todo desde arriba ¡Va tranquility! Vengo para cajarlo, bueno. Si lo mato va cagándolo. Ya, murió. Toma el elemental, toma el elemental. Toma el elemental. Lo busteo. Cuidado con el de acá que está atrás. ¡FINISHEAR! Ya, uno verde, uno verde, rápido, uno verde, 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 verde. Alvito va verde, Alvito va verde. Ah, hay un mago, hay un mago ya, bueno, no descansé. No, no sé que está ahí tú. Pero oye, 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 miren el mapa chiquillos por fantasias esa weá. Si, esta vez también vamos, zorra. Vamos, vamos, vamos. De acá, de acá, de acá. Ya, lo mismo, sacamos un poco de ventaja, 20k en el centro. Sacamos harta ventaja, sacamos harta ventaja. Cuidado con Candola, cuidado con Candola. ¡Al verde, al verde! ¡Vamos al press, al press, al press! ¡Corre, corre, corre! Está estuñado, está estuñado al press, está estuñado al press. Ya, uno ha morado, por favor. Necesitamos resiste al morado, necesitamos resiste al... Solamente morado. ¡Azul! ¡Uno morado! ¡Azul! ¡Y lo tengo que estar, no! Candola tiene muchas... ¡Dale, dale! ¡Azul y morado, azul y morado! ¡Papido! ¡Para la Heller al medio, para la Heller, para la Heller! ¿Quién está morado? ¡Nic, eh! ¡Soltador! ¡Soltador! ¡Soltador, está ahí morado! ¡Soltador, está ahí morado! ¡Dale, dale, dale! ¡Quieres mi corona negación! ¡Va a caer azul! ¡Va a caer azul! ¡Un azul, azul también! ¡No tengo corona! ¡No tengo corona! ¡No tengo corona! ¡Dale, dale! ¡Quédate ahí nomás, soldador! ¡Quédate en azul el soldador! ¡Ahí murió, donde murió el morado! ¡No me lo veo! ¡Ya no! ¡Por acá se puede perder el limpio! ¡No me voy a morir ahora! ¡Para de esto, en cualquier momento voy a morir! ¡No! ¡Al moque, al moque! ¡Cuidado el a un 2, boludo! ¡He sido que hay alguien al ranjo! ¡Propio! ¡Voy a morir! ¡No, limpio! ¡Horcha de tu madre, tengo más de stack, güeyaño! ¡Hola, hola! Venga Vipe, prisa al medio muchachos, Discipline, Discipline, Discipline Por silencio, 3 segundos para el ref Cuidado tenés la izquierda arriba, seguimos la izquierda arriba No tengo nada amigo, amigo Tengo un auto, un aura para este Mira que buena esquina amigo Me ha mori, no me voy a dejar perseguirte, cae naranjo, cae naranjo Cae naranjo, cae naranjo igual Ya muchachos, los dos que tenemos, los dos que tenemos, naranjo, naranjo, porfa Alvito verde, alvito verde, 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 verde Verde y naranjo, verde y naranjo, verde y naranjo Verde y naranjo, verde y naranjo, verde y naranjo Verde y naranjo, verde y naranjo, muchachos Alvito verde Soldado, soldado, naranjo Vamos, salgan, salgan, salgan Van a limpiar todos los dos chiquillos Alvito verde Nadie nosotó en verde, nadie nosotó en verde De acá, de acá, candela atrás Verde, verde, verde Quiero que corro más lento que... Alvito verde rápido, mientras mantengo al alvito Yo soy alvito Ya, dale, ya llegué a verde Ya, te dejo morir el chito Si, le corran, si pueden achacar Sigue a verde yo Ya, voy a one shotear al hunter 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 Pasa azul, pasa azul Pasa azul, pasa azul, la nike Tain, 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 tain Están haciendo mierda que arria Candela a colar Bueno, buena, buena No, cague Verde, verde, verde Tain que sin color Tain que sin color Sí, sí, dije hace rato que estas tomando Sí, vamos a el Mago, lo reviento, lo reviento De verde, de verde Vamos a un solo en medio Vamos a un solo en medio, de adiós Toma verde, a todas verde A negy, vean para acá Contigo, con esos 2 birds ganamos gente Los quiero a todos al centro Los quiero a nadie fuera, todo al centro Todo al centro, lo mismo delante Los stacks son recientes, así que aguantemos todo al centro Buena, buena Oh, rey, yo voy a tener cuidado Todo al centro, todo al centro Toma el elemental atrás, toma el elemental atrás Se ha sido monje, se ha sido monje Vamos a tomar el elemental Se ha sido al monje Bien gente, vamos, Hunter, 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 cuidado ahí Cuidado a la Nekki Vamos, Hunter, vamos, Hunter Ya, voy a matar al pollo, alguien es morado ¿Quién puede ir a morado? ¡Cagalad! ¡Barrantito! ¡Dale, chalad! Ya, el pollo es morado Se muere el pollo, se muere el tanque, 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 tanque Murió, murió, vien, vien Tengo miedo ¿Anen que color? ¿Anen que color? Azul, azul Ya, voy a ir a verde yo Hay uno en verde, hay uno en verde No, no maté en verde todavía Me pregunta mi color y me dice otro Y tengo el mago acá, bueno ¡No, ahí vienen! Dejenlo, porfa Ya se salió el mago Ya salieron aquí mismo ¡Finish a la Nekki! Salió el mago ¿Todo tú? Salió el mago ¡Nooo! Ya ganamos ¡Finish a la Nekki! ¡No! ¡Sí, jujó! ¡Viene, jugó! ¡Bien jugó! ¡Silenlo, aguanta! ¡Dimanji! ¡No. vida buena! ¡Ana, ana, ana que me voy a correr! ¡Estoy a scout! ¡Woohoo! Mírate, Gilead, que lindo, que lindo